Este martes a las 8 de la mañana, hora local en Filipinas, se registró un sismo con una magnitud muy alta, 6.9. El epicentro se localizó a 68 kilómetros de la isla Masbate. Se han reportado daños en algunas estructuras, se han atendido algunos lesionados y no se han reportado pérdidas humanas ni alerta de tsunami, afortunadamente. Vamos a ver el momento. Vamos a ver el momento. Estas son imágenes de las grietas dejadas como consecuencia de este movimiento de 6.9 allá en Filipinas. Imágenes que se nos hacen familiares a quienes vivimos en zonas telúricas y les mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Filipinas. ¡Gracias! ¡Gracias!